Hoy día es el día pos a la decisión de la Corte Suprema. Sabemos que fue un fallo adverso para nosotros, que fue un fallo además dividido, que hubieron dos ministros de la Corte Suprema que reconocieron que aquí había una transgresión, una violación de los derechos constitucionales de ciudadanos, de personas y de empresas de la región de Aysén y lamentablemente el voto de un ministro que le dio la mayoría a la empresa en esta victoria es un ministro que además tiene acciones de Endesa y él debió haberse inhabilitado por razones éticas. Si bien legalmente, esto se ha dicho que no es ilegal, es poco ético, poco transparente. También la transparencia irá a picarse en la Corte Suprema y también aquí implica que va a haber que hacer modificaciones al código orgánico de los tribunales porque no es posible que esto pueda ocurrir en un Estado de Derecho. Aquí hay que perfeccionar el Estado de Derecho porque las Cortes aplican las leyes, pero las leyes las hacen los ciudadanos, las hacen el mundo de la política. No se necesita destruir la Patagonia para abastecer los emprendimientos mineros del norte de Chile a 3.000 kilómetros de la Patagonia. Eso la ciudadanía lo ha entendido. Hoy día sabemos que es un apoyo mayoritario que tiene la campaña de Patagonia sin represas y estamos convencidos que en un mediano y largo plazo la estrategia nuestra se va a cumplir y vamos a lograr el objetivo de proteger la Patagonia, de proteger el medioambiente. La ciudadanía se ha empoderado, vemos lo que ha pasado en Aysenco, en el movimiento social, vemos lo que ha pasado en Calama, en otras localidades, en el mismo Santiago, y aquí sencillamente el país reclama un cambio político profundo. El represamiento del váquer va a hacer aumentar la temperatura en 5 grados y va a aumentar el deshielo de esos glaciales que son la principal riqueza futura de Chile, sino que yo quiero lamentar la gravísima situación que afecta al orden institucional de este país. Lo digo que me apena porque yo soy de los que tienen una gran confianza y mucho respeto por el Poder Judicial y particularmente por la Corte Suprema y en especial por los ministros de la Corte Suprema y sobre todo aquellos que pertenecen a la carrera judicial, que después de años que en dictadura el Poder Judicial perdió autonomía, ha sido un proceso difícil de recuperación del respeto y del aprecio de la sociedad chilena. Estos hechos que hemos visto, yo quiero señalar, que dañan profundamente a una de las principales instituciones del Estado, a un poder del Estado que es relevante, a un poder del Estado que lo que tiene que hacer es dar garantías a todos los chilenos de que los conflictos que van a existir en la sociedad chilena se van a resolver de manera ecuánime. Porque hay jueces que llegan a la Corte Suprema producto de una carrera judicial esforzada, esmerada, y en general son jueces auteros. Pero hay otros jueces que provienen desde fuera, que provienen de la SOFOFA, de la Fiscalía de los Bancos, y evidentemente esos jueces no tienen el mismo aprecio y la misma visión que tienen aquellos jueces que pertenecen a la carrera del Poder Judicial. Este fallo, yo lamento mucho, que haya sido un fallo en un tema tremendamente controvertido en Chile. El conflicto de Hidroicén es un caso de relevancia internacional y nacional. Es un caso que ha movilizado a millones de chilenos. Es un caso que compromete el interés de millones chilenos que están observando esto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido acá? Que había un fallo dividido de 3 por 2. Pero el voto de mayoría es un voto de un ministro que tiene 106.000 acciones de Endesa que equivalen a 96 millones de pesos de Endesa. Y yo quiero decir que me parece gravísimo que en esta circunstancia y que este ministro conoce profundamente estos temas, este ministro no se haya inhabilitado para permitir que esta decisión sea una decisión que el país la vea como una decisión transparente, libre de conflictos de intereses. Y es por lo demás, este problema, este conflicto de Hidroicén está lleno de conflictos de intereses. Estamos cuestionando a Hidroicén porque está lleno de conflictos de intereses. Donde cuando el derecho de agua que hace Hidroicén lo hace un abogado, este abogado cuando cambia el gobierno se transforma en funcionario de la dirección de agua que antes había rechazado es la autorización y hoy día la aprueba. Este problema de Hidroicén, este conflicto de Hidroicén está lleno de conflictos de intereses. Y terminar en la Corte Suprema en un nuevo conflicto de interés mal resuelto me parece gravísimo. Y yo diría que hay un proceso curioso en Chile. El gobierno, las cortes en este caso, no están a la altura hoy de la ciudadanía. La ciudadanía está mucho más madura, mucho más consciente, mucho más ética. O sea, la ciudadanía tiene mucho más claro qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto y qué es lo que es bueno para Chile y qué es lo que es malo para Chile. Hay un desfase gravísimo y que con este tipo de fallos y otros actuales del gobierno, esta brecha se está profundizando y las consecuencias pueden ser y están siendo cada día más serias. Y yo quería abondar en una cosa respecto al fallo. No es un fallo este dividido, es un fallo bipolar, literalmente. Es un fallo esquizoide. O sea, hoy día no es la Corte Suprema la que ha rechazado los recursos de protección. Son tres ministros, uno de ellos, como ha dicho el senador Girardi, con conflictos de interés. Pero además, si ustedes leen el fallo con atención, se van a dar cuenta que los tres ministros que rechazan los recursos, los argumentos son vergonzosamente pobres. Por ejemplo, participación ciudadana. Ellos descartan todo el tema de que no se consideró las observaciones ciudadanas por el simple hecho de que los recurrentes dicen que se presentaron miles de observaciones. Punto. Por lo tanto, queda demostrado que la gente fue oída. Ese es el recurso, el argumento de los tres ministros para rechazar nuestro recurso en relación a que no se ponderaron las observaciones ciudadanas. Y después, lo que hacen respecto de los aspectos más graves del proyecto de Euroaicén, o sea, los aspectos que causarían los impactos más severos, es proponer que la empresa, a futuro, después de la autorización, va a hacer estudio de los GLOF, va a hacer estudio del WEMUL, va a hacer estudio de las fluctuaciones de caudales, del problema con la Laguna, el Parque Nacional Laguna San Rafael. Los otros dos ministros, sus fallos son mucho, mucho más profundos, van al fondo del asunto, y dicen que lo que han dictaminado los otros tres ministros es absolutamente ilegal. Que todos esos estudios y esas condicionantes se debieran haber hecho, por supuesto, antes de la autorización. Lo que es una cosa de perogrullo. Este voto de minoría es un voto histórico porque ha quedado plasmado todo lo que hemos venido diciendo. Que nadie se llame error ante un eventual hecho, ante una eventual tragedia. Porque en Chile somos campeones para efectivamente lamentarnos cuando las tragedias pasan. Pero no somos capaces de anticiparla. Yo quiero decir que vamos a hacer la ley Pierri. Quiero anunciar que vamos a trabajar en la ley Pierri. Es decir, la ley que impida a los jueces tener intereses en los fallos que estuvieran envueltos. Aquí el ministro Pierri debe haberse inhabilitado. Y la ley Pierri, como ocurre también con el presidente, el presidente vendió sus acciones. Pero lo hizo. Y el ministro Pierri votó teniendo las acciones. Yo siento de que este voto del ministro va y debe causar un cambio drástico, profundo en torno al conflicto de intereses de nuestros jueces. Tenemos respeto por la Corte Suprema. Creemos que el prestigio que había recuperado hoy día se ha dañado. Pero vamos a hacer la ley Pierri que va a impedir este tipo de conflictos de intereses porque no solo daña al poder judicial, daña la credibilidad en la política y daña, por cierto, la fe de los ciudadanos en un país más justo. Y yo quiero decir que esta es una batalla pero no la guerra vienen dos mil kilómetros de línea de transmisión se batalló y se libró una batalla en una región y cuatro comunas. Hidroaicén ahora debe cruzar nueve regiones y sesenta y seis comunas y junto a la ciudadanía vamos a resistir en cada centímetro cuadrado porque esa línea de transmisión no se va a construir y si no se construye la línea no hay proyecto Hidroaicén y entonces Hidroaicén se ha ganado una batalla en nueve regiones y sesenta y seis comunas y ese enorme porcentaje de chilenos en cada una de las regiones que está contra el proyecto va a estar resistiendo en cada comuna y en cada región.